La Nuz local, Bocio, Spoli, Maglio. Tres gigantes saludándose en el centro de campo. Cabrero, partido en marcha en el estadio de La Nuz. El gol de Ignacio Fideleff. El centro de Nicolás Cabrera. La bronca de Bocio. Ganaba 1 a 0. New Wells a los 25 minutos del primer tiempo. Otra vez, un centro muy llovido, mucha libertad para el jugador del equipo de Rosario. Tiene el complemento, va a empatar La Nuz. Será Roberto Doveta. El que termina venciendo Marco Gutiérrez tras el remate de González. Remata González, la pelota se desvía en Doveta. Ahí está otra vez. González, Doveta que mete la cabeza para desviarla.